Claramente seguimos concientizando a la comunidad y en esta oportunidad estamos aquí con la actividad del punto de reciclaje itinerante con la idea de seguir promocionando esta actividad del reciclaje e inclusivo, conjuntamente a nuestros compañeros recuperadores. Hoy estamos aquí con la propuesta en el Valle Vinalar, en la capilla del Valle. Hemos iniciado con un tallercito, con el taller de cómo empezar a identificar los residuos para poder separar nuestro hogar y poderlos conducir al circuito de reciclaje. Aquí hemos estado trabajando con el grupo de Acción Católica, un grupo de jóvenes que han venido a participar del taller. También estamos promocionando la actividad del eco ladrillo y la botella de amor, cuál es la diferencia y demás. Se han llegado muchas familias desde que hemos iniciado, muy puntual, trayendo sus reciclables, desde el siglo XXI, del Esmata, de Santa Lucía, ya se han venido llegando y que se han entrado por las redes sociales y también la difusión tan importante que ha hecho también la comunidad de la capilla por sus redes sociales. Sí, bien, yo es algo que lo hacía particularmente, que lo he empezado a implementar en mi familia. De ahí siguen generando conciencia hacia mis amigos hasta que, bueno, he llegado aquí al grupo que es la idea que teníamos, la idea principal. Así que, como le decía a ella, poder continuar a lo largo del año generando conciencia en nuestro grupo para poder después salir a los alrededores de nuestra comunidad y generar conciencia entre todos, porque la verdad capaz que es una caja pero es un montón a la vez y es increíble la cantidad de cosas que puedes reducir, digamos, y reciclar y traer para acá y generar también la conciencia de qué es lo que se puede hacer con todo eso, no solo de no tirarlo, digamos, o sea, de que tiene otro uso también. ¿Te parece que los jóvenes de tu edad están tomando conciencia, se están sumando a este mensaje? Sí, sí, ahora sí como que se ve un poco más de impacto con todo lo que está pasando en el mundo y a la vez también en nuestra comunidad, que nosotros somos de compartirlo mucho y tratar de difundir eso para que no quede solo en nosotros, sino para que más jóvenes se sumen a esto. Bueno, Sole, contame cómo va a seguir esto, porque se viene un festival también en el Oratorio Don Bosco. Sí, bueno, el próximo encuentro vamos a saltearnos el 25, que es el próximo sábado, sino que vamos a seguir con otro evento también, con el Mercado Consciente, el 31 de enero en el Oratorio Don Bosco, que va a ser también conjuntamente a otro evento que va a haber ahí en la comunidad, que también va a estar el punto de reciclaje, también van a poder llevar todo lo que es retazos de telas también, porque va a estar el punto de reciclaje textil, que es el otro equipo. Así que bueno, ya próximamente se van a estar enterando de lo que viene.